Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta a este capítulo cinco de las conferencias comunicación digital más allá de la pandemia. Capítulo cinco a cargo de la maestra Daniela Tarjuni y sin mayor preámbulo la la presento. Es máster en comunicación social de la investigación científica por la Universidad Internacional de Valencia, especialista en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM. Sus temas de interés están relacionados con la cultura científica, la comunicación, la percepción pública de la ciencia y la tecnología, así como el fenómeno, perdón, así como el fomento de las vocaciones en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. y se ha desarrollado profesionalmente en áreas de comunicación de diversas instituciones públicas, como el Centro Nacional de Transplantes, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Desde el dos mil diecisiete trabaja en la Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, primero como jefa de extensión académica del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, y a partir de agosto del veinte veintiuno como técnico académico titular A, de tiempo completo, en el área de divulgación de la ciencia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida. Pues, maestra Daniela Tarjuni, bienvenida, este es un evento académico llamado Suferencias, comunicación digital más allá de la pandemia, y el trabajo que usted nos está presentando en este marco que nos permite la Universidad Autónoma Metropolitana y la Unión Latina de Economía Política de la Información y la Cultura, es hablar acerca de comunicación, ciencia, y y pandemia, ¿no? La construcción social de una pandemia, y todo lo que ha implicado, ¿no? Desde los medios, desde el periodismo, desde el ejercicio mismo de la comunicación. Pues, maestra, los micrófonos son todos suyos. Pues, muchísimas gracias, maestro Carlos, este, buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación, y pues permitirme tener este espacio de diálogo y de interacción con ustedes respecto a estos temas que tienen que ver con ciencia, tecnología, comunicación, en el marco de, pues, esta pandemia que se presume, este, interminable, que esperemos que en algún momento realmente podamos vencer. Sin más, pues, voy a presentarles mis mis diapositivas, sí, por favor, pues, cualquier duda, pregunta, comentario, lo pueden ir haciendo en el chat, y bueno, pues, para que vayamos teniendo ahí, este, pues, este, este diálogo e interacción entre nosotros a lo largo de estos cuarenta minutos que, que estaré con ustedes platicándoles de estos temas y de la investigación que he realizado al respecto. Exacto. Sin más, bueno, pues, habría que decir que mi presentación se divide en cinco puntos, la ciencia antes del COVID, la ciencia después del COVID, la comunicación, la percepción pública de la ciencia en la pandemia, y bueno, pues, al final un apartado, pues, de reflexiones y de conclusiones que, que podemos sacar de algo de lo que brevemente estaré compartiendo con ustedes. Bueno, pues, la verdad es que para todos nosotros, este, hay como un antes y después del COVID, de manera, este, individual y de manera colectiva, y lo mismo podemos decir acerca de la ciencia, y en particular de la ciencia en nuestro país, antes de la pandemia, y antes de distintas cuestiones administrativas que han venido impactando al sistema nacional de investigación en nuestro país. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos decir? Que antes de la pandemia, pues, la verdad es que siempre hemos tenido que ir cuesta arriba. Este presupuesto, el presupuesto destinado a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, siempre ha sido un problema para nuestro país, de hecho, nuestro país es uno de los países que menos invierte, este, de la OCDE en materia de ciencia y tecnología. En el sexenio pasado, en los tres primeros años del mandato del sexenio de Enrique Peña Nieto, la inversión se incrementó en un 40%, sin embargo, nunca hemos llegado a la inversión en un 1% de ciencia y tecnología, que está estipulado por ley desde el año 2002 para inversiones en estos rubros. A pesar de que ese incremento se vio bastante fuerte en los tres primeros años del mandato de Peña Nieto, se estancó en 2016, en 2017 sufrió un recorte que fue un parón absoluto, y para 2018, aunque hubo un aumento respecto del presupuesto, perdón, de 2017, digamos que el presupuesto se vio borrado por la inflación. Muchas veces, así nosotros decimos, bueno, ¿y dinero para qué? Pero lo cierto es que esta inversión que tendríamos que hacer está muy por debajo de lo que todos los países, al menos de los países miembros de la OCDE, están haciendo. Entonces, México se está quedando relegado en estos temas, este, que son en realidad, pues, bastante importantes. Bueno, pues, como ya dije, este, México está lejos de la meta de invertir 1% de nuestro producto interno bruto, cada vez está más rezagado en comparación con otros países, este, que gastan más o menos cinco veces más de lo que nosotros gastamos, bueno, gastamos, invertimos en ciencia y tecnología. Es decir, no hay fondos suficientes para la investigación. Hay cada vez menos fondos, este, cada vez estos fondos están más competidos. Hay prácticamente, a pesar de que ha habido esfuerzos, hay una vinculación nula con el sector político, pero también con el sector empresarial. Y, bueno, pues, nosotros lo sabemos en la academia y en los centros de investigación, pues, las plazas y las oportunidades de desarrollo en el país cada vez son más difíciles, en comparación con todos los cuadros que se están formando. Entonces, no hay nuevas plazas en la academia, tampoco hay muchas plazas y oportunidades fuera de ella, y todo este ambiente, que ya era un ambiente vulnerable previo a la pandemia, pues, se agudizó. Se agudizó más en, 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 si las cosas ya eran críticas en 2018, pues, bueno, las cosas se pusieron peor en la presente administración. Cosas que se pusieron peor en varios sentidos y muchas agravadas a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues, por eso hay ciencia después del COVID, ¿no? Porque en realidad sí hemos visto un antes y un después, y lo vamos a ver en varias cosas de las que voy a estar platicando a lo largo de, de la sesión. Una de las cosas que podríamos decir es que se han desaparecido fondos y fideicomisos, que faltan las plazas, sí, pero además hay una falta de certeza laboral, hay una, hay una, hay una, una vulnerables de ciertos sectores que están en la academia, por ejemplo, podríamos decir los que están, por ejemplo, todos los investigadores que están contratados bajo el esquema de cátedras con ACID, ahora investigadores por México, y a eso se le suma otras cuestiones que no tienen que ver propiamente ni con la inversión en ciencia y tecnología, ni con cómo está el sistema científico nacional, tienen que ver con cuestiones políticas, unas cuestiones políticas que han hecho muy evidente y que han ahondado en las tensiones entre el sector científico nacional y el sector gubernamental, en el que la comunidad académica y la comunidad científica han sido vistas y se ha permeado a través de los medios de comunicación como una clase privilegiada, como una clase alineada hacia las políticas neoliberales, en donde hemos visto y creo que ustedes lo han visto si hacen seguimiento de medios de comunicación como nunca antes, pues que ha permeado la comunidad científica en los medios de comunicación y no precisamente por cuestiones relacionadas con el trabajo y el desarrollo académico nacional, sino con cuestiones que tienen que ver con cuestión política, no? Este, estas denuncias penales que se han interpuesto, en fin, varias, varias menciones que han enrarecido al sistema científico nacional. Entonces, si teníamos antes un sistema científico nacional vulnerable desde dos mil dieciocho y más ahora, este dos mil veinte, dos mil veintiuno y lo que viene del dos mil veintidós, que aunque lleva catorce días no parece ir muy bien, este, han 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 hecho todavía acrecentar más estas vulnerabilidades y esta percepción que la gente tiene respecto de la comunidad científica nacional. Entonces, bueno, son cosas que quería anotar porque me parece importante que traigamos todas estas cosas a reflexión, sobre todo, eh, pues siendo ustedes estudiantes de comunicación, pues que lo toman bastante en cuenta, no? Respecto de cómo poder hacer este abordaje de lo que sucede entre ciencia, comunicación, eh, y pandemia, porque hay muchas cosas que están relacionadas a ello y esto es pues solamente una pequeña parte de, de, de esto, ¿no? Si ahora nos vamos a analizar, pues la parte de, de medios de comunicación, pues vamos a ver que también desde el dos mil veinte, ¿no? En que empezamos, bueno, desde el dos mil diecinueve y todavía, este, recuerden en dónde estaban, ¿no? En enero de, del dos mil veinte, este, en, en sus circunstancias, pues veíamos el desarrollo de esta pandemia de alguna manera en tiempo real, pero pues la veíamos en China, ¿no? Y entonces, pues aunque estábamos viendo que había una crisis de salud, este, pues prácticamente del otro lado del mundo y que estábamos viendo ese desarrollo, como que lo veíamos demasiado lejano a nosotros, hasta que la realidad nos pegó en febrero, en realidad ni siquiera mucho tiempo después, pero desde dos mil veinte a la fecha, bueno, pues hemos visto cómo se ha abordado, cómo esta pandemia ha supuesto un enorme reto para los gobiernos y los sistemas sanitarios y los sistemas científicos de todos los países, o sea, México no es el único, y de, y cómo ha venido permeando esto en medios de comunicación, ¿no? Entonces, todo este, esta presión que ha supuesto todos estos sistemas en cada uno de los países, pues la hemos venido analizando también a través de los medios de comunicación, y pareciera que, pues no habíamos vivido esto, ¿no? Y pues ya lo habíamos vivido, mal que bien, ¿no? Con sus grandes diferencias, no es la misma enfermedad, el mundo no es igual que en mil novecientos dieciocho definitivamente, sin embargo, pareciera que, este, todo era nuevo, este, diferente, desconocido, para nosotros. Entonces, bueno, vean las fotografías, ¿no? Este, prácticamente, bueno, pues sí, vemos estos avances científicos y tecnológicos, pero en realidad sustancialmente, pues no hay como muchísima diferencia entre una imagen y la otra, diría yo. Si a eso vamos, pues vean ustedes, este, esta otra imagen, ¿no? Que nos, nos habla, pues, de este uso de cubrebocas en espacios públicos, en deportes, en estar en contacto con las personas, este, en fin, o sea, son cosas que ya hemos vivido como humanidad y que pareciera que es algo completamente nuevo y desconocido, al menos en dos mil veinte, o sea, ahora ya, ya todos estamos como en ello, aunque también, igual que en el mil novecientos dieciocho, pues también seguramente, como ahora ustedes saben, pues hay muchísimos movimientos negacionistas, muchísimos movimientos antivacunas respecto de la COVID diecinueve y que también han permeado en medios de comunicación, ¿no? Si vemos, este, pues los periódicos, pues vean ustedes, ¿no? Lo que nuestros periódicos reportaban en mil novecientos dieciocho, ¿no? La influencia española se ha desarrollado de forma muy alarmante, no sé si alcanzan a ver la primera imagen del excelsior viejito, este, en esta caricatura, este, cartón que, que publican, este, en la República Mexicana, este, la influenza causa estragos graves en Tlaxcala, bueno, en fin, ¿no? Y luego las periódicas, los, los periódicos de ahora, ¿no? Este, entonces, bueno, todo esto lo traigo a colación porque es importante también señalar en dónde estamos, qué tanto hemos avanzado en nuestras coberturas, en medios de comunicación, y sobre todo, qué tanto tenemos en cuenta lo siguiente, que es como una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto podemos comprender y manejar la incertidumbre en nuestras sociedades? La ciencia trabaja con, con, de alguna manera, con, con la incertidumbre, la ciencia a veces, y sobre todo ciencia que se desarrolla en tiempo real, como lo hemos visto desde el dos mil diecinueve con la irrupción de la COVID, pues, nos parece, para quienes no estamos relacionados con el papel y el desarrollo de la ciencia ni de sus procesos, pues, nos parecieran como procesos poco fiables, justamente por el nivel de incertidumbre que manejan. En realidad, de ahí también es que se cuelgan muchísimos movimientos pseudocientíficos y negacionistas, este, al respecto. Y creo que esta cita del doctor Arnoldo, Arnoldo, Arnoldo Krauss, es muy real. El mundo moderno es alérgico a la incertidumbre, que con su velocidad hizo, y a ello han contribuido también los medios de comunicación, que con su velocidad y sus respuestas rápidas nos impiden ver que casi siempre nos faltan detalles, no vemos elementos y nos quedan dudas. Si hay algo que los medios de comunicación y esta sociedad tan tecnologizada y moderna, tan de respuestas inmediatas y que queremos respuestas claras y definitivas, pues, que no puede ofrecer la ciencia en un tiempo de pandemia, sin embargo, el conocimiento que se ha desarrollado en tiempo real ha sido realmente impresionante, pero que tampoco puede ofrecer cosas completamente concluyentes, sobre todo al inicio de la pandemia, que no conocíamos cómo reaccionar ante ella, no conocíamos este virus, bueno, pues nos ha traído como en el manejo de medios de comunicación, el permear como esta incertidumbre de una manera que no ha sido positiva, no, sino que en realidad nos ha dejado como con ciertas desconfianzas hacia los sectores científicos y también de salud, no solamente en México, sino pues en muchos países y países también desarrollados, ustedes lo saben, los movimientos antivacunas, los movimientos negacionistas, tienen un fuerte arraigo en muchos países desarrollados, ¿no? ¿Qué controversias hemos tenido en medios de comunicación respecto de la pandemia? Hemos tenido muchas, muchas controversias, ustedes recuerden, recuerden aquellos primeros meses en si cubrebocas o no cubrebocas, de si aplanamos o no aplanamos la curva, qué implicaba todo, todo, todas esas cuestiones médicas y científicas que permeaban en los medios de comunicación que nos llegaban a nosotros y cómo tomábamos nosotros también nuestras decisiones, sobre todo, bueno, al inicio y ahora también de la pandemia, ¿no? cómo permea en los, cómo permeaba en los medios de comunicación, cómo sigue permeando también la comprensión, por ejemplo, de disciplinas como la estadística y cómo la comunicamos, ¿no? Este, muchos de nosotros, este, a lo mejor estudiamos comunicación, bueno, a lo mejor no, quisiera pensar que no todos están en mi triste caso, en donde yo dije, no, yo quiero estudiar comunicación porque en realidad no tengo, no, no tengo que ver nada con las matemáticas, o error grave, ¿no? Tienen que ver con todas las disciplinas y, este, la comprensión de todas y el manejo de todas estas disciplinas, sobre todo de las cuestiones estadísticas, pues es fundamental en el desarrollo de la comunicación, del periodismo y de cómo comunicarlo para que la gente tenga buena información, pero sobre todo con la comprensión de lo que significan estos datos que nos están comunicando, por poner ciertos ejemplos. El uso de medicamentos, otro tipo de controversias que se han dado, bueno, medicamentos y, este, el bendito dióxido de cloro, MMS, este, Mineral Magic Solution, que tantos problemas me ha causado con, este, la gente que usa, este, dióxido de cloro y cómo estas cosas han permeado a través de medios de comunicación con figuras, este, como la que pongo en, en esta, en esta, en esta diapositiva, que pues en realidad tienen una, un fuerte, fuertes audiencias, audiencias que las escuchan, entonces, bueno, este, que además promueven activamente, pues este tipo de tratamientos que, pues no tienen ninguna validez científica, a pesar de que, este, se sustenten en que, bueno, no, la comunidad, en teorías, o bueno, más, yo no los diría teorías, sino más bien supuestos, este, de conspiración respecto de que, bueno, pues este es una gran tratamiento que, este, puede ayudar a cualquier cosa, ¿no? Porque Andrea Skalker ha estado, este, en cualquier, este, coyuntura de salud, a vida y por haber, ¿no? Entonces, bueno, pues puede curar, este, el cáncer, el VIH, este, cualquier cosa, ahora se atravesó la COVID-19 y, bueno, pues también funciona, ¿no? Y, y bueno, pues si ustedes se han dedicado a, a ver o analizar cómo es que todos estos grupos, este, que promueven activamente, y organizaciones que promueven activamente el uso y el consumo de estos productos, que también hay una fuerte controversia en el, en el ámbito científico al respecto, pues, pues de alguna manera generan todavía muchísima más incertidumbre en nuestras comunidades. A todo esto le sumamos, pues, lo que yo ya venía comentando, este, este discurso gubernamental en contra o de choque con los científicos, ¿no? Este, de alguna manera, como nunca antes, esto ha permeado, no solamente en los medios de comunicación nacionales, sino también en los internacionales, y me parece que, eh, es algo que, inédito, nunca lo habíamos visto, eh, y, y, y lo cierto es que esto nos revela, eh, la nula relación de la que yo ya les venía hablando, del sistema científico con los tomadores de decisión. Eh, de alguna manera, esta escasa comprensión y valoración de el conocimiento científico para la toma de decisiones, este, no es algo nuevo, sino, eh, es algo que sigue presente en nuestro, en nuestro país y en muchos otros, pero también ahora se agregan todos estos discursos políticos que de alguna manera debilitan la imagen, eh, de la ciencia y el papel de los científicos en la sociedad. Esto no quiere decir que yo defienda como a capa y espada, este, el papel de los científicos ni les conceda esta distinción de autoridad como tal por ser científicos o por la ciencia en sí. Sin embargo, sí creo que la ciencia es el método que nos permite llegar a la verdad de la manera más fiable y me parece que nosotros deberíamos de sustentar muchas decisiones políticas y sociales y nuestras decisiones cotidianas y colectivas, pues, basados en conocimiento científico. Eh, de alguna manera, esto también ha pasado hacia, ha permeado en cuestiones políticas, por ejemplo, ahí está del 2020 respecto de que se pasa charola, ¿no? A los investigadores, en realidad la charola la pasaron en el sistema, en todos los sistemas, ¿no? Este, también en el sistema científico, ¿no? Respecto a, de bueno, vamos a contribuir con nuestros propios recursos a, este, a subsanar todas las cuestiones sanitarias y de salud que se requieran, ¿no? Pero lo menciono porque, bueno, todas estas cosas están presentes en medios de comunicación, están, están, están permeando de alguna manera la, la percepción que tiene la gente respecto de la ciencia y la tecnología. Y me tomé todos estos minutos para hablar de todas estas cosas. Ahora sí que como para, para darle el marco a lo que el maestro Carlos, pues, me invitó justamente, este, pues, hablar acerca de la percepción de la ciencia y de la tecnología en nuestro país, que es una de mis líneas de, de interés y de investigación, y por lo que el día de hoy estoy aquí con ustedes. En realidad todo lo demás fue un, este, fueron las preliminares, ¿no? Pero, pero bueno. Cuando hablamos de percepción pública de la ciencia o del conocimiento, vemos que en nuestros, en distintos países y en distintas regiones, se aplican de manera cotidiana o de manera muy, muy, muy periódica, distintos tipos de encuestas, informes, este, que nos permiten recoger la opinión, la percepción de los ciudadanos respecto de temas que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. En Estados Unidos existen los informes de percepción y alfabetización científica de la National Science Foundation, en el continente, en Europa, en el continente europeo, se aplican en distintos países los eurobarómetros de ciencia y tecnología desde hace mucho tiempo, que abordan distintos temas de interés, este, que tiene que ver con los intereses de los ciudadanos en estos temas, pero también la valoración de las políticas, este, en materia de investigación, y México se suma a un gran conjunto de países en, de Iberoamérica, que aplican los estudios de percepción social de la ciencia y la tecnología, que justamente, pues nos permiten eso, estimar las tendencias de opinión, las actitudes y las valoraciones sobre la ciencia. De alguna manera, pues estas, estas encuestas son como las que más se aplican en, en estos, en nuestros países iberoamericanos. Estos estudios, pues no son nada más tener así como, pues la información, porque pues está bonito ver qué es lo que piensa la gente, ¿no? Sino que estos estudios, bueno, pues son, pueden llegar a ser, este, herramientas de gestión muy importantes que las administraciones de países pueden incorporar, este, para la elaboración y formulación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. De alguna manera, recoger la percepción de la gente respecto de estos temas nos permite conocer justamente estas expectativas sociales que se tienen respecto del desarrollo científico, sus impactos en la cultura, en la sociedad, en la economía, y bueno, pues de alguna manera nos permiten seguir la evolución, si se aplican, este, de manera sistemática, pues cómo ha evolucionado, cómo evoluciona la opinión pública, este, de temas, en temas de ciencia y tecnología, y eso, en materia de comunicación, puede llegar a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque justamente el tema tres lo dice, ¿no? Este, nos permiten desarrollar políticas de comunicación, que en última instancia, para lo que nos sirven, es para abonar, a fortalecer la cultura científica de nuestra población, a ahondar o ayudar a que la población se apropie de elementos científicos y tecnológicos, y esto no quiere decir que ahora andemos todos como cerebritos, este, diciendo, ay, no, bueno, es que yo sé ahora de física cuántica o cualquier tema, o de astronomía, o de medicina, sino de lo que implica, más allá de tener estos conocimientos, es de valorar y apreciar el conocimiento científico, de permitirnos desarrollar un juicio crítico sobre los temas que estamos viendo, y tomar las mejores decisiones a nivel individual, pero también a nivel colectivo, basados en ciencia y tecnología. A eso se refieren los procesos de apropiación social del conocimiento, y que en última instancia fortalecen la cultura científica de una nación, y que se apoyan fundamentalmente, pero no únicamente, pero sí de una manera muy fuerte, a través de acciones de comunicación, de divulgación de la ciencia, pero también a través de cuestiones educativas, y a través de cosas que se han venido analizando como el desarrollo de redes sociales de innovación, en la que participan distintos grupos sociales, no expertos, pero que participan del conocimiento científico, de la generación de este conocimiento. Me voy a ir más rápido, pues podría decirles que en México se aplica la encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología, le puse un moñito negro, porque pues ya desde 2017 no sabemos nada de esas encuestas, no se han vuelto a aplicar en el país, yo sinceramente creo que es una lástima, porque nos da un parámetro, este, justamente para estimar cierta idea de cómo es que está permeando la ciencia y la tecnología en nuestro país, este, y bueno, pues hasta ahí quedó, el esfuerzo se empezó desde hace muchos años, este, México era uno de los países que estaba a la vanguardia en este tipo de estudios, y bueno, pues todo se ha frenado hasta este año, esperemos que en algún momento lo retome. Abordan distintas cuestiones estos, estas estudios, fe y pseudociencia, bueno, cuestiones sociodemográficas, la comprensión y la percepción de ciertos temas científicos, las fuentes de información, la confianza que se tiene en personajes e instituciones, y ciertas cuestiones relacionadas con fe y pseudociencias. Aquí les dejo algunas, pues, resultados de estas últimas encuestas, este, aquí podemos ver que, pues, en términos de respetabilidad, bueno, pues, por ejemplo, entre distintas profesiones, pues, están los, los bomberos, pues, los inventores, las enfermeras, luego los investigadores, deportistas médicos, este, ciertos niveles de interés en temas de actualidad que, que tenemos, grados de entendimiento de ciertas cuestiones científicas, más o menos ahí ustedes los pueden ver, les puedo compartir la presentación para que ustedes después revisen estas datos de manera detenida, y cuestiones pseudocientíficas, a lo mejor ustedes hasta ya vieron más este tipo de, de, de imágenes o de piñetas, infografías que estuvieron circulando, digo, ya tienen sus años, pero bueno, pues, que tienen que ver con cómo percibimos, este, ciertas cuestiones pseudocientíficas en nuestros, en nuestro país. Al respecto, bueno, no, pues, aquí, este, vemos que, pues, casi una década después de aplicar estos estudios, pues, casi no ha cambiado, bueno, aquí vemos algunos tweets de periodistas y divulgadores científicos, este, en donde, pues, casi no ha cambiado la imagen pública de la ciencia, no, este, para qué queremos la inversión, pues, quién sabe, no, este, no sabemos para qué, no sabemos que la ciencia es importante, aunque no comprendemos en realidad mucho para qué. Pero bueno, eso dio marco a un estudio que nosotros realizamos en la pandemia, en esos primeros días de la pandemia, bueno, pues, yo creo que todos estábamos como, con la idea de que, bueno, pues, esto va a ser temporal, este, cada quien decidió enfrentar los primeros días del confinamiento y de la pandemia como mejor pudo, con las herramientas que tuvo, entonces, bueno, pues, nosotros encabezamos un grupo, un, un, encabecé un grupo de trabajo con el que realizamos distintas encuestas de percepción pública de la ciencia asociados al COVID, en, en la, en las primeras fases de la pandemia en nuestro país, y bueno, pues, este, algunas preguntas orientadoras que, que componen parte del estudio que nosotros hicimos, porque, bueno, en realidad la encuesta es muy, era bastante larga, pero, este, queríamos saber cuál es el lugar que se concede a la ciencia en la lucha a la pandemia, y por otro lado nos interesaba, entre muchas otras cuestiones, indagar en las fuentes y canales de información más utilizadas para la COVID-19 por las personas que tenían acceso a la información, a, a, a medios y, y mucho más tecnologizados. Partimos de que existía una desconfianza generalizada en las instituciones públicas y en sus expertos, en que de alguna manera apoyados en ciertas cuestiones, este, que venían en el INEGI, los mexicanos esperaban más información y participación de los científicos, este, en la lucha pública contra el virus, sustentados en ciertos análisis previos del INEGI, que esperaban mayor participación e involucramiento a la comunidad científica en estos temas, y, bueno, pues, la población urbana, este, que usa las TIC como principal canal para informarse sobre la COVID, y que muchas de todas estas respuestas iban a variar significativamente dependiendo de factores socioculturales como la edad, la educación y el nivel de ingresos. Entonces, bueno, pues hicimos un, bueno, en realidad hicimos varios estudios, pero bueno, hoy voy a hablar de este primero, que fue, lo realizamos del 5 al 14 de abril en la fase 2, este, de la, de cuando apenas declararon la fase 2, a todos nos mandaron a nuestras casas, inició la Jornada Nacional de Sana la Distancia. En ese momento, uy, imagínense, ¿no? Teníamos 3,910 infecciones y 215, 215 defunciones, ¿no? Así, ¿cuánto ha cambiado en este tiempo? Nuestra muestra fueron 8,000 ciudadanos que contestaron nuestra encuesta a través de Google Forms, y obviamente, pues, se, se, se aplicó en núcleos urbanos. Algunos de los resultados nos muestran que por sus conocimientos, los científicos y el personal de salud, pues, son las personas en las que más confiaba la gente para informarse por la pandemia, mucho, en mucho mayor medida que con las fuentes gubernamentales, los medios de comunicación, y bueno, ya ni se diga los líderes religiosos o políticos, ¿no? A nivel general. Estos son hallazgos así como generales, ¿no? Cuando analizamos estos resultados por nuestras variables sociodemográficas, pues, encontramos diferencias significativas, es decir, empleando cuestiones estadísticas, en donde podíamos concluir que, bueno, pues, por edad, la mayoría de los jóvenes y los adultos, este, pues, percibían como, con mayor confianza a los científicos como fuentes fiables de información, en menor medida, las personas adultas mayores. Obviamente, la confianza en los científicos aumentaba con el nivel de educación de los encuestados, este, si lo analizamos, bueno, ¿no? Este, pues, por supuesto, prácticamente todos aquellos que contaban con estudios de educación superior y de posgrado confiaban mucho más en la figura de los científicos. Otros hallazgos, bueno, este, nos decían que, este, el nivel de confianza en el personal sanitario disminuía en poca medida con la edad de los encuestados, y bueno, pues, también en educación superior y posgrado, pues, confiaban mucho más en el sector médico, ¿no? Para esta información. Cuando analizamos el deber de los científicos en esta, en la pandemia, pues, preguntamos cuatro cosas importantes. ¿Qué deberían de ser los científicos en esta pandemia? Bueno, pues, la mayor parte de la población, pues, dijo, necesitamos que el sistema científico ayude al sector salud en la detección rápida del coronavirus, ayude en el diseño de materiales, de instrumentos médicos, ¿se acuerdan de los ventiladores? Bueno, pues, por ahí está. Este, también apoyar desde su área de especialidad con elementos para comprender el fenómeno de la pandemia, ayudar a la sociedad a comprender este fenómeno, o bien, pues, muy por debajo, a que, pues, bueno, ellos continúan en su torre de marfil, ¿no? Este, bueno, no, lo que estamos viendo es este deseo de que la comunidad científica se involucre mucho más. Aquí hay algunos resultados significativos, este, por sexo encontramos una mayor, este, tendencia a, de los hombres de decir, bueno, pues, que continúen con sus investigaciones cotidianas. Lo mismo, este, sucedía con el nivel educativo, aquí el 23%, es decir, las personas que tenían estudios de posgrado decían, ¿no?, que los científicos deberían de hacer su trabajo cotidianamente, que los científicos deberían proporcionar elementos de su disciplina y también encontramos diferencias significativas por edad y por nivel educativo. La idea, esta idea fue más apoyada por todas las clases de edad, en principio por los jóvenes y después por adultos y después por personas mayores, y el apoyo por nivel educativo a esta afirmación aumentó con el nivel educativo de los encuestados. ¿Qué los científicos deberían ayudar a comprender este fenómeno? Bueno, pues, también encontramos diferencias significativas por nivel educativo y por sexo. Y con respecto a la consulta de medios de comunicación, pues, podemos ver que los sitios oficiales de salud y las conferencias diarias, por ejemplo, en aquel momento, bueno, pues, eran como el rating de, el de más alto rating en todo lo que se veía en nuestro país en esos primeros meses. Sin embargo, bueno, pues, las canales son, son, fueron diferentes, ¿no? Por edad, pues, sabemos que los jóvenes hacían mayor uso de redes sociales, de universidades y de centros de investigación. La gente que se concentra en la población adulta, se informaba más por las conferencias de prensa diaria de la Secretaría de Salud o sitios oficiales. Los adultos mayores, la consulta de mensajes por WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ciertas tendencias, también por nivel educativo, en fin. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues, que los mexicanos confiaban mucho, confían de alguna manera mucho más todavía en la comunidad científica, o sea, a pesar de de esta vulnerabilidad en cuanto a la percepción del sistema científico nacional en la pandemia, vemos que en realidad hay cierta, todavía permanece la confianza, o al menos en esos primeros meses permanecía la confianza en el sistema científico, o en los científicos, mucho más que en las autoridades políticas, que los mexicanos esperan que los científicos centren sus tareas en esfuerzos para luchar contra la pandemia, y también en ello destacar su labor y su deber como comunicadores en este tiempo, y bueno, pues, si vemos que en realidad la comunicación oficial de nuestro país solamente ha recaído en una persona y solo en una persona, pues hace que el concierto de voces queden diluidos y queden marginados, y eso en realidad no es deseable. También es deseable, sí, que haya una sola voz, que todos vayamos en la misma dirección, lo entendemos, pero habría que diversificar muchísimo más las fuentes, creo yo. Bueno, pues, la preeminencia del internet como canal para informarse de la pandemia, bueno, varias cosas que ahí tengo para decir de los resultados. Todos estos resultados nos revelan que todo esto puede ser materia de insumos para la comunicación de riesgos durante las gestiones de crisis, por parte de instituciones públicas, en gobiernos, es decir, tener este pulso de la opinión, más allá de los sondeos, ¿no? O más allá de cuestiones de encuestas rápidas, realmente es importante aprender a también tomar en cuenta estas cosas para poder ajustar mejores campañas de comunicación que realmente respondan a las necesidades que se tienen en las comunidades, porque ahorita estoy hablando de las comunidades en zonas urbanas, pero ya vamos a ir ahí, o sea, ¿qué pasa en zonas rurales? ¿En dónde estamos en ese punto, no? Bueno, si les interesa consultar a profundidad esto que les acabo de presentar rápidamente, pues pueden verlo en este link que está para libre descarga, en nuestro artículo que se llama Canales Digitales de Consulta Social y Percepción Pública de la Ciencia sobre la COVID-19 en México, está en un libro, en este libro, en las redes de comunicación, y bueno, pues lo pueden descargar. Y bueno, en conclusión, porque bueno, esas fueron las conclusiones de nuestro estudio, pero en conclusión, ¿qué podemos sacar de lo que sucede entre ciencia, comunicación y pandemia en nuestro país? Bueno, pues me parece que es importante que nosotros hagamos mención de varias cosas. Primera, necesitamos un nuevo pacto social de la ciencia, un nuevo pacto social, un nuevo pacto científico que implique justamente la democratización del acceso y el uso del conocimiento científico tecnológico como una estrategia que realmente derive en la calidad de vida de las comunidades y de sus integrantes. No nada más como este discurso político que hemos venido escuchando en todos lados y que se mantiene, ¿no? Sí, políticamente eso es correcto, pero cómo se traduce en la realidad. Y eso de alguna manera implica transformar varias cosas. La percepción social que tenemos de la ciencia y también la relación e influencia entre los sistemas políticos y de gobierno y la comunidad científica en los países. Creo yo que la pandemia por COVID-19 nos ha dado una oportunidad invaluable para valorar el peso de la ciencia en la percepción de los ciudadanos, pero también en la toma de decisiones públicas, individuales y públicas. Pero esto no es un proceso sencillo en México y mucho menos, o sea, mucho menos en México. La interacción entre ciencia, política y ciudadanía ya es compleja de por sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí intervienen procesos de comunicación de los resultados, los valores científicos, el conocimiento popular y tradicional, cómo es que este conocimiento, que también es válido, permea hacia la sociedad y hacia la comunidad científica, donde se encuentran todos estos supuestos pseudocientíficos y el valor que la gente les confiere, y la percepción también de estas controversias de las que ya he venido hablando entre expertos y cómo permean en medios de comunicación. Y todo esto, este, nos permite construir interpretaciones sobre distintos aspectos relativos al conocimiento mismo, y ya voy a acabar, hasta me puse mi alarma, para no extenderme en tiempo, que nos permite, pues justamente, perdón, nos permite este, esta construcción social de interpretaciones sobre distintos aspectos relativos al conocimiento científico, y en qué, y que en condiciones como esta de la crisis, se van agudizando. Entonces, es importante tomar en cuenta también el papel y la profesionalización de quienes trabajan en medios de comunicación. La valoración de los sistemas científicos y de salud, no solamente, este, pues, a nivel general, o el público general, o en las centros urbanos. ¿Qué sucede en las comunidades rurales? Ustedes se encuentran en la Ciudad de México, yo me encuentro en Mérida, Yucatán, el grado de marginación de nuestras comunidades es muy alto. Entonces, otra parte de nuestro, de nuestro estudio, este, se enfocó a estudiar y explorar justamente la percepción de todas estas cuestiones en comunidades rurales, y ahí tenemos resultados que son realmente diferentes, porque las condiciones en las que se encuentran nuestras comunidades son de alta marginación, de alta vulnerabilidad y exclusión. Entonces, ahí, ni los sistemas de salud, mucho menos los sistemas científicos, logran incidir de una manera determinante. Ahí, las comunidades, bueno, pues, se han visto fortalecidas a través de su articulación y organización comunitarias. Entonces, bueno, pues, habrá que ver de qué manera logramos tender estos puentes de diálogo y de, y de trabajo conjunto entre comunidades de salud, comunidades sanitarias, comunidades científicas en nuestras comunidades rurales. Y bueno, pues, acabé, creo que me pasé dos minutos, pero, pero bueno, pues, muchísimas gracias, ahí les dejo mi correo electrónico en la página de, de mi institución, y bueno, pues, les agradezco enormemente su tiempo. Maestro Daniela Tarjumi, muchas gracias por su presentación. Este, en esta misma aula virtual hay muchos alumnos, alumnas, que están pensando en dedicarse a la comunicación de la ciencia, por un lado comunicación educativa, y por otro lado comunicación de la ciencia. Y creo que, pues, su presentación ha puesto el dedo sobre la llaga, ¿no? Estamos viendo cuál es el nivel y cuál es la, la percepción social de los científicos, y cómo es un, una práctica que se engarza también con la dimensión política, y una se ve dificultada por la otra. Entonces, es interesante, ¿no? Toda esta, esta dinámica compleja, complicada, este, y, y que, pues, en medio se está llevando la, la, una posible cultura científica, ¿no? De los mexicanos. Este, expresiones como covidcito, pues sí, creo que afectan bastante, ¿no? Toda esta dinámica. En fin, me gustaría escuchar a los compañeros, a las compañeras, si tienen alguna duda, pues, adelante, ¿no? Este, es el momento para plantearla y para aprovechar la visita de la maestra Daniela Tarjoni, este, que como lo dijo, ella está en Mérida, ¿no? En estos momentos, este, ¿está haciendo calor por allá? Pues, sí, más o menos, o sea, más que la Ciudad de México, definitivamente, este, nosotros en, en, en Yucatán tenemos solamente como dos, dos, tres épocas, la época de los frentes fríos y nortes, que es esta, la época y la época de lluvias. Entonces, este, bueno, pero sí, hace más calor, digo, no traigo mangas y estoy bien. Perfecto. Este, ¿quién sabe a qué temperatura estemos acá? Pero yo siento que nos estamos congelando, este, igual y no tanto, veinte grados. Ustedes están que como veinticinco, veintiocho. Como veintiocho, yo creo. Más o menos. Más o menos, sí, es, es una temperatura, sin embargo, para nosotros es como bastante fresca, estamos a veinticuatro, entonces, bueno, este, pues, pues, bueno, ahí vamos. Yo creo que es importante algo que, que menciona, que mencionas respecto, ah, bueno, ahí hay preguntas. Entonces, mejor me. Hay dos, dos meditas levantadas. Sí, pues, ya no digo nada. Escuchamos a Camila y luego Patricia. Adelante, Camila. Gracias, buenos días. Ay, gracias, doctora, de verdad, disfruté mucho la, la presentación y creo que encontré muy fuerte la problemática respecto de este puente de diálogo entre la ciencia, la política y la sociedad. Basándome en la pandemia, yo conozco algunos casos en que personas mayores, o bueno, no, no tan mayores, se hablan, no, de un rango de, de treinta a sesenta años, se llevan, o sea, llevan mucho por delante lo que digan en las noticias, lo que diga el gobierno, precisamente el presidente, cada mañanera. Entonces, pues, luego actitudes que, que este señor tiene respecto al trabajo científico y de meritar los avances o, o lo que, lo que diga a la comunidad científica, pues, es, es importante también porque, pues, mucha gente se deja guiar por esos comentarios y, y hace mal, mal uso ya sea de, de las medidas sanitarias. También me pareció importante, este, las campañas de comunicación que son precisas para este tipo de problemáticas. Muchas gracias, Camila. Bueno, ahí al respecto, y gracias por tu comentario, ahí habría que decir varias cosas también respecto de, de la, de la comunicación pública de la ciencia y también de, del involucramiento de los científicos. La comunidad científica tiene que hacer mayores esfuerzos, mucho más de los que ha hecho en la pandemia, para, de alguna manera, comunicar y permear de una manera mucho más positiva en la sociedad. No solamente con la pandemia, ¿no? Este, sino con todos sus contribuciones, porque en realidad la comunidad científica mexicana es grande, ha hecho como esfuerzos, este, muy buenos, prácticamente sin un quinto, y de alguna manera, pues, no hemos logrado articular y permear. Entonces, ahí implica mucho también la, la, el compromiso de estas comunidades al comunicar sus resultados, y por otro lado, también, de alguna manera, hacer como este, esta, esta, esta contención de la información de una manera mucho más decidida, para que podamos hacer de alguna manera equilibrio con otro tipo de, de comunicación que está muy arraigada. ¿Por qué tienen tanto auge o tanta, tanto atractivo tratamientos pseudocientíficos o movimientos negacionistas? Eh, bueno, en principio, los tratamientos o las cuestiones pseudocientíficas, pues, tienen como tanto auge y tanto arraigo, porque ofrecen soluciones, ahí donde la ciencia no da conclusiones, ni allá, ni, 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 conclusiones definitivas. Entonces, la docencia dice, ah, bueno, sí, este, tómate, el, ay, bueno, es que yo sí digo siempre el dióxido de cloro, porque la verdad, tuve el año pasado discusiones muy interesantes al respecto en redes sociales, pero, pero bueno, ¿por qué? Porque te dan algo rápido e inmediato que te da cierta seguridad y certeza. Eso no quiere decir que la gente sea ignorante, eso no quiere decir que la gente no, no, no tome buenas decisiones. Quiere, todos queremos tomar buenas decisiones, en este caso de la pandemia, por nuestra salud. Pero, pues, si, si te ofrecen algo que te da esa certeza, de alguna manera, entra en tu sistema de creencias mucho más que algo que te dicen, bueno, las vacunas, y justamente lo hablábamos el maestro Carlos y yo, yo estoy recién vacunada y tengo COVID, ¿no? Y, y agradezco enormemente, o sea, entonces hay muchos antivacunas que dicen, ah, pues, entonces ¿pa' qué te vacunas si te enfermaste? Gracias a las vacunas, no estoy mal, no estoy grave, ¿no? Y bueno, espero seguir así, ¿verdad? Porque no tengo muchos días de síntomas. Pero bueno, son todas estas cosas que, que tienen que ver con, con ello y que ahí es en donde tenemos que hacer, este, muchos más esfuerzos de comunicación. Perdón, ya me extendí mucho, este, Patricia, Ana y Nieves, y procuraré ser breve. Hola, muy, muy buenos días. Yo también tengo un brevísimo comentario. Bueno, en algún momento de su presentación nos comentaba que la comunidad científica tenía que, o tiene que ya tomar también decisión política, y eso me, me, me movió muchísimo porque, bueno, yo tengo familia que es, este, veterinaria, sobre todo de la parte de inocuidad. Entonces cuando la pandemia está en un pico ya muy alto, recuerdo que me, que me comentaban que si hubiera tenido la posibilidad de que los veterineros hubieran, y los médicos hubieran tenido cierto control en la forma de cómo dirigirse a las personas, la pandemia, sobre todo aquí en México, no hubiera tenido los casos y los picos tan altos que tuvo. Porque, bueno, a través de, de mi familia he comprendido, pues, esta parte, y estoy completamente de acuerdo. Además, algo, algo que quiero pensar que no solo me pasó a mí, quiero pensar que le pasó a más compañeros y compañeros aquí de la carrera, es que cuando recién empezaba la pandemia hubo muchas cadenas y fake news que decían que los que tenían también la culpa eran los, eran los comunicólogos, eran los medios de comunicación, y había un video, la verdad, bastante absurdo de una mujer diciendo que los medios y los comunicólogos, las televisoras, estaban ocultando la verdad, y por un momento de la pandemia, a mí me, pues, me hicieron a un lado, porque creían que yo estaba ocultando la verdad, y yo de, no, o sea, esto está pasando en serio, y justamente en Guajimalpa se nos enseñó comunicación de crisis, y entonces nos ayudó como también a, pues, no, primero a mantener la calma, y segundo, a poder utilizar lo que ya sabíamos para poder, este, demostrar que, que sí, estábamos en una situación este, grave, pero que podíamos salir de ella, ¿no? Pero en su momento sí fue una cuestión bastante extraña ver cómo la gente nos echaba la culpa a, a nosotres, y era algo de verdad horrible, pero bueno, ya, ya pasó ese tiempo, ya, ya nos escuchan, una gran parte de, de, de las personas que, que, que están con nosotros, que nos, eh, confían en nosotros, y eso también, este, eso también, este, lo agradezco muchísimo, porque lo vi aquí, y usted nos lo, nos lo platica, nos lo cuenta, tenemos números sobre eso, gracias a su presentación, y eso también me pone una tranquilidad increíble, y también le agradezco mucho lo que nos comparte, porque son cosas que se tenían que decir, y que desafortunadamente mucha gente no quiere escucharlas, pero afortunadamente estamos nosotros para poder decir todo esto, y demostrar de que tal vez si estamos en una situación, pues, complicada, vaya, hay otro pico, se viene una cuarta ola, pero pues hay esperanza, hay esperanza, y porque tenemos estos números, tenemos estos datos, y tenemos a personas como usted que nos iluminan con estos temas, y también quiero agradecerle por, por eso, y, y ya, ya termino mi comentario para que participen mis, mis compañeras, gracias. Muchas gracias, si quieres, escuchamos a tus demás compañeras, y luego comento yo para, creo que ir cerrando. Vamos a Ana Fuentes, adelante, Ando, perdón, Nieves Heredia primero, y luego Ana. Adelante, Nieves. Muchas gracias. Pues sí, yo soy específicamente del bloque terminal de comunicación de la ciencia, y siento que esto es un resumen de todo lo que hemos visto el trimestre en una hora, muy puntual la información, y sí me llamó muchísimo la atención esta parte en la que usted mencionaba de que la población necesita escuchar más a los científicos, pero claro, el científico, es que esto es uno de los grandes problemas que abarca toda la situación, es esta imagen que se tiene del científico como una figura tan rígida, tan fría, tan calculadora, y este, a veces como una autoridad suprema, ¿no? Y esto es algo que ha generado grandes choques a nivel social, y bueno, era uno de los temas que mencionábamos en una de las clases de esta semana, este, cómo hacer para que la gente pueda empatizar más con el papel del científico, y por lo tanto escucharlo, y ya verlo más como un líder de opinión, pero de una forma no forzada, sino natural, y la verdad yo valoro muchísimo la labor que generan personas como usted, para poder, este, yo creo que antes de tener una pandemia por COVID, teníamos una pandemia, y seguimos atravesándola, una pandemia de desinformación, y un grave problema de los medios, pero yo confío que con un trabajo transdisciplinario, ¿no? Porque los científicos no van a poder solos, necesitan apoyo de gente como nosotros, los comunicólogos, este, yo espero, al igual que Pati, tengo esperanza en que las cosas logren mejorar. Muchas gracias, y sí, muy de acuerdo con lo que mencionas. Ana. Muchas gracias. Bueno, igual yo soy del bloque de divulgación científica, al igual que Nibes, quisiera comentar que esto fue prácticamente un resumen muy puntual sobre lo que hemos tenido a lo largo del trimestre en diferentes webas, y algo que estuve reflexionando a lo largo de esta conferencia, fue que efectivamente la comunicación de la ciencia muchas veces se ve estrictamente relacionada con la política, especialmente en estos últimos dos años que hemos tenido, pues, una emergencia sanitaria, entonces los comunicados ya no son una elección, son más bien una obligación, pero efectivamente coinciden que en un común social se tiene una perspectiva un tanto pesimista respecto al trabajo científico y al científico como persona, pero me parece muy curioso que realmente el conocimiento o la divulgación científica no necesariamente es un lujo, sino que también la gente no lo entiende como un producto, muchas veces se vende o se anuncia como algo que puede ser interactivo, pero para niños, para estudiantes y no como para una población en general, entonces a mí me gustaría saber qué tan conveniente o qué tanto podríamos cambiar la divulgación de la ciencia y yo lo pienso tal vez en una cuestión de un producto, a lo mejor y mi ejemplo se escucha muy aislado, pero lo encuentro con muchas uniones, la imagen del narco a veces se vende con mejor estatus que la del científico, por el poder que tiene y por la influencia, tal vez se pudiera llegar a construir una imagen, tal vez no similar, pero sí con el mismo impacto, pero hacia un científico o hacia la comunidad científica mexicana. Muchas gracias Ana. Bueno, voy a tratar de responder como a las tres, de manera global, como con varias ideas para ir cerrando. La primera cosa que quiero comentar de todo lo que ustedes han mencionado, bueno primero agradecer, agradecerles a todos el tiempo de haberme escuchado, a lo mejor pues no sé, bueno espero que les haya gustado, pero regresando al punto, una de las primeras cosas que tenemos que considerar es que necesitamos hacer un trabajo coordinado y necesitamos hacer un trabajo de mediación y de comunicación de la ciencia y cuando hablo de un trabajo de mediación me refiero a que no solamente necesitamos todos estos productos de divulgación de la ciencia, necesitamos empezar a llevar la divulgación o la comunicación de la ciencia a otro nivel, no podemos, de hecho no sé si ustedes lo han visto, o sea en la pandemia, no, este creo que ya nadie necesita un curso más de divulgación de la ciencia, no, o sea y así cursos como apartados lados, no, pero más allá de eso yo creo que lo que necesitamos es que científicos pero también nosotros comunicólogos, comunicadores, comunicólogos y comunicadores interesados en cuestiones de ciencia y tecnología llevemos las relaciones a un paso más, a un diálogo mucho más directo, mucho más focalizado, más allá de pensar en el público en general, es bueno como sus compañeros, no me acuerdo quién lo dijo, Camila creo que al principio trabajé o estuve con la comunidad o ciertos grupos de Coajimalpa, bueno pues enfocarnos a ciertos grupos e ir trabajando, no nada más los temas que tienen que ver con la pandemia, muchos otros temas científicos en general y ese trabajo se tiene que hacer previo, o sea una vez que ya llega una emergencia y entonces ya ahora sí me pongo a trabajar con la comunidad, pues sí funciona, pero funcionaría mucho más si logramos pensar que lo que necesitamos es desatar procesos de apropiación social del conocimiento, que la comunicación es solamente uno de esos componentes y que lo que necesitamos es estructurarlo en algo mucho más grande de largo plazo, con una visión mucho más enfocada de hacia dónde o hacia quienes, con quienes queremos trabajar, para que se logren los procesos de apropiación se tiene que dar en procesos y en contextos situados y en procesos de largo aliento, en varios temas, no nada más el de la pandemia. En ese sentido, pues sí, también es súper conveniente cambiar esta imagen de divulgación de la ciencia. Esta imagen de decir, es que la ciencia es fácil, es que la ciencia es divertida, es restarle, el querer hacer eso, lo que hace es generar un efecto contrario. Cuando muchas veces nos dicen en materia de divulgación o que están con los chavitos, este, ay, es que es fácil y divertida, es, o sea, no, discúlpame, es de fácil, no es, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a valorar todos los procesos científicos y ponerlos en su contexto. Puede llegar a ser apasionante tener un reto científico que sea tan difícil de comprender, que por eso hay gente que está ahí, ¿no? Entonces, muchas veces esta visión de la divulgación de la ciencia es hacer la ciencia o es traducirla para que sea fácil para todo el mundo y divertida, pues en realidad es muy dañina, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que también el sistema científico nacional está en una crisis. Ya les he dicho, ¿no? O sea, estamos en que no hay dinero, ¿no? Y cada vez a los científicos se les pide ser, científicos, académicos. Carlos, no sé cuántos papelitos tengas que llenar tú cada semestre en tus informes y cosas y puntitos y andar. Diez materias en tres universidades. Exactamente, ¿no? Entonces, hay una presión como muy grande, tienes que volverte abogado, administrador, profesor, este, y ahora comunicólogo. Entonces, la comunicación implica un proceso que es inherente al sistema científico, pero que requiere de habilidades y de, y de, y de, de preparación que no todos los científicos tienen. Por eso, qué bueno que hay gente como nosotros. En realidad, nosotros tenemos que empezar a vendernos como, como, como los especialistas que somos, que nos tenemos que formar en, en cuestiones científicas también, que tenemos que aprender de cuestiones de filosofía de la ciencia, de ciertas ramas del conocimiento para poder comprender mucho mejor y hacer este trabajo más que de traducción de la ciencia, de reinterpretación del conocimiento científico, haciéndolo atractivo, haciéndolo, sí, accesible, pero no por ello le vamos a poner la etiqueta de fácil y divertido, y es solo para niños, porque no, o sea, en realidad es para todas las edades. Por supuesto, si nos centramos en los niños y en los jóvenes, pues estamos apostándole al futuro, pero igual de valioso sería trabajar con poblaciones de adultos mayores que, como vieron, tienen mucha información a través de sus whatsapps, y ustedes saben, toda la sarta de cosas que circulan en whatsapp, ¿no? Entonces, bueno, sería muy bueno tener estos trabajos de intervención social en materia de comunicación pública de la ciencia. Y bueno, ya, no, no digo más porque si no me sigo hablando. Este Diego creo que tenía por ahí la mano y Carlos. No, exacto, le iba a dar la palabra a Diego. Buenos días, doctora. Yo quisiera preguntarle, usted habla de que sí, en efecto, es muy importante que nosotros tengamos confianza en los científicos y en los investigadores, ¿no? Pero también habla que desafortunadamente el ejercicio de la divulgación de la ciencia se ha sometido a las dinámicas, digamos, coercitivas de la sociedad teletecnológica que exige la producción de artículos a una velocidad impresionante que proporcionen datos cuasi conclusivos para satisfacer las demandas de la sociedad que le pregunte incisivamente al experto, cosas que no siempre son de su competencia, ¿no? Con el fin de obtener información orientadora sometiendo al investigador a un laberinto, diría Gadamer, de influencias frente a las cuales tiene que expresarse evidentemente como le dicta su conciencia científica, pero también como le exige su conciencia de ciudadano y su función de experto en semejantes casos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es bueno que nosotros tengamos tanta confianza? No en el sentido de que ahora confiamos en cadenas de WhatsApp o en cosas estúpidas que por ahí pregonan luego, pero sí, ¿hasta qué punto es, digamos, positivo que tengamos tanta confianza en el científico y lo sometamos también al mismo tiempo a, pues sí, a dilemas muy complicados, ¿no? Que luego hasta hacen que les agarremos odio por no saber contestar lo que este estamos preguntando, ¿no? Por no acabar con la pandemia, por ejemplo, ¿no? O inventar cosas que se derivan de eso, de que tenemos confianza en el científico. Bueno, pues ahí justamente está uno de los retos de la de la comunicación. Más allá de divulgar, si vamos a divulgar cuestiones sanitarias en el marco de la COVID o medioambientales, ¿no? Porque sabemos que en realidad esta crisis sanitaria se desató porque de verdad ya nos chutamos al planeta, o sea, se desató por una crisis medioambiental, ¿no? Pero bueno, para no distraerme y tratar de ser concreta y responder, yo lo que diría es, más allá de esta divulgación de contenidos científicos, lo que tenemos que hacer, yo lo que he dicho es, es que más bien necesitamos como, como, como expertos en, en, en divulgar los procesos de la ciencia. Es decir, la ciencia es el conocimiento, es el, los métodos, porque no nada más hay uno, pero los métodos de la ciencia son los métodos más fiables para acceder a comprender la realidad o un fenómeno, ¿no? Entonces, si partimos de eso, pero si además comprendemos que el proceso científico puede ser que lleve, que tiene, que es inherente la incertidumbre, que también puede ser que el conocimiento no es único y definitivo e inmutable, sino que se va transformando a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que, que, que todo lo que nos ofrezca, este, tenga ese grado de incertidumbre, por eso es que la ciencia trabaja con estos métodos de verificación por pares, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que no puede ser las vacunas, o sea, yo no me voy a vacunar porque, pues, la vacuna la acaban de inventar. Pues no, no es que la hayan acabado de inventar, es que llevan años trabajando esos modelos de vacunas. Digo, por supuesto, si están en una carrera, no digo que no, pero, pero lo que tenemos que comprender es que el proceso científico y la acumulación del conocimiento que nos ha llevado hasta el punto en donde la ciencia está ahora, es el conocimiento más fiable que tenemos. Un poco a veces también a lo que se apela y en, y a lo que a veces la, la comunicación y la divulgación por querer hacerlo fácil y atractivo caen en este papel de, es que porque lo dice el científico ya estuvo, ¿no? Y en realidad nos tenemos que ir un paso atrás. Yo creo que más allá de, de eso es tratar de, de, de interiorizar los procesos de la ciencia y que uno tenga la, la oportunidad de poder brindarle a la gente y a la población como las herramientas y la estructura necesaria para que tomen sus decisiones, de que sepan que, este, hay todo un proceso, por ejemplo, para las vacunas y que las vacunas ahora, si ya están libres y disponibles, son seguras para el humano. O sea, no, no quiere decir que, que ahora porque el conocimiento cambie, pues me vayan a decir, no, pues te vacunaste con algo que, pues al final te, te va a hacer daño. No sé si, si recuerdan este caso tan pernicioso, este, de este artículo respecto de las vacunas generadas, este, que generaban autismo. No sé si supieron de ese artículo que se publicó, que, pues un investigador lo publicó y entonces se hizo como todo un escándalo y de ahí se cogieron todos los movimientos antivacunas para decir, ya ven, un científico dijo que esto causaba autismo. Entonces, después de esta revisión por pares y después de, este, muchas cosas, bueno, se retiró el artículo, se dijo, no hay esta evidencia, no es, no es concluyente, no esto, no aquello. Y bueno, pues el daño estaba hecho. Entonces, no hemos logrado revertir eso, ¿no? A veces es, o sea, si ustedes, traten de desmontar a alguien que les enseña el manual de toda la información científica de quienes usan el dióxido de cloro. O sea, es dificilísimo. Este, entonces, bueno, hay que tomar como estas cosas en cuenta. No se trata de decir, bueno, vamos a creerles a los científicos por este principio de autoridad, pero sí porque comprendemos que el proceso científico es el único, es el que nos ofrecen las, las, los, los métodos más fiables para poder tomar decisiones. Creo también importante, y con esto ya cierro, que cuando hablaba de un pacto social, de un nuevo pacto social para la ciencia, también estoy hablando de una nueva forma de hacer ciencia. Y eso tampoco es sencillo, porque necesitamos crear otras formas de acceder y de generar al conocimiento, de entender que hay procesos que son colectivos y que tenemos, digo, aunque Carlos y yo estemos trabajando sin parar y que muchas veces necesitemos nuestros puntitos para permanecer en donde estamos. Más allá de eso, los científicos buscan este conocimiento y tienen que estar completamente convencidos de su actitud militante que tienen que tener y de la, y de la responsabilidad que tienen en la transformación de la sociedad. Es decir, necesitamos este, crear puntos de ruptura. La primera es que en ciencia creo que tenemos que hacer un trabajo que sea comprometido, pero también un trabajo activista, y en ese sentido también tenemos que hacerlo los que somos profesionales de la comunicación. Cuando digo un trabajo comprometido y activista, sí estoy rompiendo una idea de las falsas neutralidades que nos dice la ciencia, ¿no? Así como si nosotros fuéramos estos entes que vamos a tomar datos o que entrevistamos a una persona y este, y vamos, o que somos biólogos y vamos a ver cómo se, o veterinarios, vamos a ver cómo se comportan los animalitos. No, este, y ya, ¿no? Este, sino que la ciencia implica que uno se involucre en estos procesos y de alguna manera eso implica rupturas epistemológicas por varias razones. Primero por esta, la ruptura de esta falsa idea de la neutralidad, y la segunda, de alguna manera implica esta ruptura en el sistema científico de cómo te evalúan, ¿no? Este, bueno, esa es otra, esa es otra historia, pero, pero, de, de tratar de ir en contra de, de, de este sistema que se enfoca más en la, en la, en la, en la publicación de nuestros resultados, en tener puntitos, en graduar estudiantes y en este tipo de cosas, pero que de alguna manera, este, nos llevan en un sistema poco sano, que no nos permite llegar al otro punto desde donde hacemos las investigaciones y para lo que lo hacemos, que es para transformar la realidad. Entonces, bueno, este, no sé si fui clara con este último punto hacia dónde, hacia dónde quería ir. Alguien por ahí de ustedes lo mencionó, necesitamos tener enfoques interdisciplinarios, eso es cierto, pero hacer y construir una ciencia con enfoque interdisciplinario es complicadísimo porque cada uno manejamos un nivel de especialización tan grande que pareciera que cada uno está dialogando en su esfera y no hay manera de ponernos de acuerdo. Lo cierto es que tenemos que sobreponernos a eso y tratar de ver más allá de mi campo de estudio, pues, partir, este, del problema en sí que queremos resolver y creo que ese es como un punto de partida para poder tener un enfoque verdaderamente interdisciplinario, porque ahí es cuando nos damos cuenta de la necesidad de tener y de integrar distintos enfoques de pensamiento y de investigación. Entonces, bueno, este, ahí, ya creo que ya de verdad, ustedes disculpen, también tengo COVID, entonces yo ya no sé si les hace sentido o no, pero bueno, son algunas de las cosas que me parece importantes que nosotros como comunicadores, este, este, y comunicólogos, tenemos que tomar en cuenta si queremos entrarle al campo de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, el campo CTS, es un campo sumamente rico, interdisciplinario, este, muy vasto, en el que la comunicación, pues, se inserta como uno de los ejes fundamentales, igual que la gobernanza de los procesos en la toma de decisiones de política científica y de articulación comunitaria. Y ya, tantan, porque ahora sí, ya, me callo, Carlos. Muchas gracias, Daniela, a título de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa, a través de la coordinación de la licenciatura en ciencias de la comunicación, te extendemos la presente constancia por haber participado con nosotros en este ciclo de conferencias llamado conferencias 2022, comunicación digital más allá de la pandemia. Muchas gracias y espero que, bueno, eso te lo voy a mandar por correo, por supuesto, y espero que no sea la última ocasión en que podamos contar contigo, este, y creo que, pues, la puerta queda abierta, ¿no?, para futuras intervenciones. Este, muchas gracias, ¿no?, a los compañeros y a las compañeras, les comento que el lunes tendremos que hablar o sensibilizarnos al portugués, porque estará Renata Lima con nosotros, ¿no?, este, y entonces, pues, tendremos que habilitarnos que habilitarnos en el portuñol. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos y todas por esta reunión tan interesante el día de hoy. Muchas gracias, gracias, Carlos, y gracias a todos los que, todas, todos y todos los que están aquí, les agradezco mucho su tiempo y su escucha y su retroalimentación. Súper. Hasta luego, chavitos, bye, bye. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.